También, uy, no, es como que sí es... Acá está Juanjuy. Ese sí está un poquito más allá. O sea, Bellavís está acá. Pero igual es todo el camino, toda la carretera, se podría decir, ¿no? 20 metros no creo que sea. No, 30, 40. Pero se puede decir que estamos en la carretera y lo cual nos hace ser más accesibles, se puede decir. Ahora, claro, en comparación de que el tráfico de acá con el de allá es totalmente diferente, ¿no? Acá llega de mi casa, para llegar acá son 3 horas, imagínense. Entonces, acá es diferente, es más tranquilo. Y obviamente, estás alejado de la ciudad porque ahorita también Tarapoto ya está un poco saturada, ¿no? Por lo que es un lugar conocido y todo. Y ahora, acá tienes bastantes actividades que realizar. Puedes hacer canotaje, por lo que nos han comentado. Hay un boulevard también, en Villavista. O sea, de por sí, sí, hay varios lugares en el cual pueden estar pasando aguas termales de esa canche, que está más allá, obviamente. Pero todo, o sea, hay cosas que puedes hacer. No puedes decir que es un proyecto aburrido, no, para nada, porque de por sí que vas a tener tu casa ahí, puedes tener tu piscina, tienes el río, tienes tres áreas comunes, puedes pasarla bonito. Como tienes bastantes lugares que conocer, ¿no? Alrededor. ¿Van a aceptar Airbnbs? Sí, claro. Sí, por supuesto. De por sí lo hicimos con esa temática, de que puedan verlo como una inversión y crear su propio Airbnbs, ¿no? Ya sea para que cuando de repente no lo están usando ustedes puedan, en este caso, alquilarlos, ¿no? Y sí, todo es aceptable, todo es aceptable, porque es más que nada que este proyecto lo queremos vender como una inversión. Ya los que quieren casa de campo, ok, también se acepta, ¿no? Pero tienen esos dos lados, inversión o si no tu casa de campo. Y eso es con respecto a lo que es el proyecto muy Amazonas. Entonces, no es que sea un proyecto exclusivo, sino que es un proyecto tipo Airbnbs para turistas, turístico, más que nada. Claro, turístico. No son casas de lujo. No, porque de por sí... Por el metraje. Claro, son 120. De por sí es un metraje considerable. Ahora, pero en este caso, al ser lo exclusivo, es que solamente el propietario va a entrar, ¿no? Pero tienes esa opción de poder alquilarlo también. O sea, yo lo decía porque, o sea, el primer mensaje que dan es que va a haber un muelle privado. Claro, ese muelle va a ser tuyo. O sea, todo va a estar cerrado para el proyecto. Pero el muelle privado es si yo tengo mi embarcación, salvo que me digas otra cosa. ¿Cómo pensaron esa parte? Claro, de por sí como nosotros tenemos salida a lo que es el río y de cierta manera queremos, o sea, para que no se les... En este caso, darle esa seguridad de que ir al río, hacerle un recorrido seguro, se podría decir, no como que trepándose, así, darle la seguridad. O sea, la creación del muelle fue como una cuestión de seguridad de que vas a conectarte al río de manera segura. no es que vas a lanzarte de frente al río porque va a haber una caminata, no es porque, por ejemplo, mi lote está acá y ese es el muelle, no es que yo estoy acá y me voy de frente al muelle, sino va a haber toda una caminata que vas a tener que seguir. Y obviamente, este muelle solamente le pertenece a los que, o sea, está dentro del club, o sea, no es que va a estar accesible para las otras personas afuera. una consulta, este, entiendo cuando hablan de muelle, este, el río es navegable. Claro, o sea, de por sí, ahí pasan canoas, pasan barcazas, o sea, claro, o sea, cuando hicimos nuestro renderizado, va a poder ver en un video donde está, hay una canoa, pero ya, o sea, obviamente, pues, ya se podría decir que corre por cuenta o por cada... No, la pregunta es, como es un muelle, hay, 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 hay transporte marítimo, fluvial, en este caso, hay canoas que transportan gente. Ah, no, no. O barcazas, como que en mis barcazas. Claro, lo hicimos muelle por una cuestión de que de repente por el recorso. Un muelle de adorno. Claro, es un muelle que va a ser... Para caminar. Para caminar. Entonces, es para caminar, es turístico. Turístico. O sea, es para que venga un extranjero, por ejemplo, y la pasé bien ahí unos dos, tres, cuatro, cinco días, desconectado de la naturaleza, como un lodge. O sea, así lo doy yo, porque varias gente viene de fuera y se quiere desconectar. Claro. Y se van a Iquitos. Y en Iquitos no hay nada. O sea, solamente hay, hay casas pero hechas de madera. No hay ni señal de esto, no hay internet. Yo he ido. Claro. Y también tu prima, Niki, también vino para eso. Y ellos viven en Washington, por ejemplo. Entonces vienen a querer desconectado. Entonces, ¿eso es un poco la idea de esto? O es un muelle súper, digamos, este, que alguien podría, por ejemplo, entrar en una embarcación y hacer comercio, por ejemplo. Ese tipo de muelle no, porque ese muelle se ve como que más así en el sentido de que van a dejar su mercancía, luego así, transportarlo. ¿Me explicaron que es un muelle tipo como el callao? Claro. en la punta. Claro, así es muy en el cual tú haces caso. ¿En callao? No, o sea, tipo caminata, en la punta. En callao, este, hay grúas, esas cosas nuevas. Esas caminatas y al final hay como unos, este, como unos techitos así. Y te tomas tu foto y el mar atrás. Ah, eso es turístico, ¿eh? Claro, turístico. No, no, recreación. Recreación. En ese caso, o sea, si usted desea meterse, porque ha habido propietarios que dicen, yo he navegado el río Guayagas y que, o sea, se hacen así, ¿no? Le digo, señor, o sea, usted puede, nosotros vamos a poner como que carteles de seguridad, que tengan cuidado con los niños y todo ello, como cualquier lugar público se podría decir, pero ya es como que bajo tu propia decisión, bajo tu propia seguridad y todo el cuidado, ¿no? Porque, obviamente, no lo manejas tú el tema del río, ¿no? Cualquier movimiento, cualquier desliz te puede pasar. Ni siquiera para hacer motos acuáticos, ¿no? Claro, o sea, de por sí, o sea, nosotros hemos puesto en nuestro renderizado tipo una canoita, o sea, como ejemplo, ¿no? O sea, mostrar ese renderizado. Sí, claro. Porque los ríos también se van a ver si se puede pescar, por ejemplo, en ese río. O sea, si se puede, porque a veces viene gente que quiere pescar y tiene... Un hobby. Un hobby, pero... O sea, disfrutar el río. Claro, ¿cuál es la gracia del río? Queremos que nos quede más claro. Ah, ya, ok, ok. Que nos quede más claro. De por sí, o sea, el río es recreacional, como lo había mencionado, turístico, para que pueda ser caminata. por ejemplo, acá lo mueve. ¿Va haber llegado al río? ¿Va haber llegado al río? O sea, ese camino, ese camino. claro, ese camino. La pendiente del río no es muy exagerado, es casi plano, entonces, ese es navegar, ese es el camino. Y de vuelta al correr por él. Tiene épocas también. Tiene épocas, ¿no? Claro, por ejemplo, acá está el estacionamiento, el pórtico. Igual le voy a mostrar otro videíto también. Sí. Y acá tendría toda la caminata. Ahora, como yo les había mencionado, ¿no? No es que si yo estoy acá, me paso de frente acá. Si no. Si no va a tener que ser toda la caminata. O sea, la caminata de irse así, del recorrido, del río, llegar acá. Como un circuito. Exacto, no seguir todo, todo ese, ese circuito y llegar acá. Ahora, si usted quiere ir pescar, o sea, ya como el río es ya propiedad, nuestra propiedad de ustedes como propietarios, usted ya puede hacer lo que usted desea, obviamente, ¿no? Sin tanto, sí, obviamente, sin afectar a los demás, ¿no? El cuidado. El propiedad común ya se vuelve común de los moradores. Pero hay una, hay un cuidado, obviamente. Hay una distancia que no le pertenece a nadie por, por este, por regulación local. Muestra la parte de la derecha, por favor, de la derecha. Esa es la parte donde está. Son 50 metros desde el, así como, así como en el mar, o sea, cuando tú compras una playa frente al mar, tú no eres dueño de la playa. No. Igual pasa en el río, solamente que en el mar son 200 metros y en el río es una cantidad bastante similar a eso. Así que confirma esa parte. Ya. Entonces ese muelle técnicamente es de toda la zona. Claro. La parte de allá. No, eso no, la parte de allá, la parte, por eso decía que muestras el otro lado. Acá. Eso es un bien común. Más allá. No, el río en sí. El río, el río. ¿Dónde está la derecha? Perfecto. Sí, sí. Esas. Bueno, si quieres déjalo ahí. Muestra. Señale el río. Señale por favor el muelle. Eso es todo. No, no. El agua en sí. El agua, el agua. Esa parte de ahí, esa, esa técnica, no es del proyecto. No debería ser del proyecto. No podría ser del proyecto. Eso es un confirmado. Porque, porque así lo construyas tú. Ahí está. Así lo construyas, ya. Es como que construyeras uno de esos en la playa y vayas y digas eso es mío. No se puede. Pero eso es, parece que hay permisos. Hay permisos, sí, pero... Por ejemplo, el mar se hace muy estribado, por ejemplo. ¿Algo temprano es parte? O eso es parte de la maresa guerra. Este es un ejemplo que se había puesto porque nuestro otro renderizado tiene otro modelito. El río no corre tanto, es casi plano, ¿no? Sí. Es navegable ese río. Acá tengo el navegador. ¿Cómo mi... La otra motora? Es que ese es el tema correcto. No, el tema correcto es navegable. Es muy importante ese. Es navegable. Es que si es navegable... Es más útil. Por supuesto. Es más útil el navegable. Antes de que existieran las carreteras, la gente se comunicaba por ríos. Por ríos, todo. La gente enviaba cosas por ríos. Sí, pero por lo que yo sé también es que el río tiene sus temporadas. O sea, ese río... Ese río yo sé que tiene sus temporadas. Sí, claro. Y es importante como que... O sea, por mí, o sea, claro, ahorita cualquier río, o sea, si yo me voy al río que está, por ejemplo, en Eguilla, puedo ir, me puedo meter, ¿no? Obviamente hasta cierta parte. ¿Está lo mismo? Claro. No va a ser lo mismo que... ¿Cómo se me voy a ir a ir a ir a para que pague? Sí, 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 claro. Tenderte en cuenta. Toma nota por faresa para... Esa es muy importante, este, la época de baja y alta, el caudal del río, ¿no? Sí. Y ahora, ¿en qué momento nos van a enviar esos renderizados para tener todo claro? ¿Alguna vez que ya se completan todos los colectivos, o se completan todos? Se los podemos enviar ahorita mismo. Ahorita mismo los voy a enviar a todos. El renderizado, el... Sí, por favor. Acá se ha renderizado dos. A ver. Ese es un video que se hizo. Chota. Ahí. Me dice que esto está para 2025, ¿no? ¿Cuál, perdón? El muelle, el true house. Sí, para el... Exacto. Ya, ok. Ya, mira, acá tenemos otro, por ejemplo. Castro lo hizo un arquitecta que trabajó con nosotros a mí. Lo voy a poner en pausa y lo voy a grabar. ¿Ya lo trabaja? Bueno, voy a dejar... ... dynamically, con el muelle Me emergimos вот esto. Vamos a dar... ... ...